...que sigo más, no siempre es... ...y es como una estrella que se llora y pasa en la oscuridad... ...con la suerte y la hora que más da... ...ya no respiro solo, y no me entro... ...recordo tuya, y si te vas a amar... ...y de ti en ti... ...y de ti en ti... ...y de ti en ti... ...ya tengo una campanita para mi y para la ...gruido permanente... ...y de ti... ...migamos de ti... ...y de ti...